Las imágenes fueron captadas por una cámara de vigilancia el 23 de agosto en la mañana, cuando el ciudadano peruano Julio César Renfijo robaba 15.000 bolivianos del interior de un motorizado. Durante el fin de semana, los agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen lograron su aprehensión. Sin embargo, en una audiencia cautelar fue liberado con medidas sustitutivas. La detención domiciliaria y el domicilio que va a constituir, saliendo de esta audiencia, una fianza económica en la suma de 50.000 bolivianos. El delito que imputó el Ministerio Público fue hurto a agravado, por lo que según la ley penal boliviana no contempla detención preventiva. Ante esta situación, las víctimas no estuvieron de acuerdo con esa determinación de la juez. Muy mal, ¿no? Y siendo un tipo que no es de Bolivia y todo eso, no sé por qué no se fue a Palma Sola y estoy muy indignado, incómodo. ¿Cómo, pues, no? Parece que tiene que haber muerte para que la justicia... Pucha, yo soy boliviano, pero mi justicia de Bolivia es muy mala, muy mala, muy mala. No, no recuperé nada, no recuperé ni el celular, nada. Y yo busqué todita las pruebas, los videos, todo, todo lo busqué. Ayudé harto a la policía y no es justo, digamos, que ellos lo suelten a él.